...quizo la entrevista, él creía que iba a ganar, Maduro creía que iba a ganar, él creía durante la entrevista que nadie verá nunca, o yo espero que sí, ¿no? Ahí están los puntos de parte del juego, pero él creía que iba a ganar en el debate, él me dijo que iba a ser un debate, claro, el debate duró 17 minutos, sobre la falta de democracia, donde se robó las elecciones del 2017-2018, las amigas venezolanas de digital ya me han puesto al día, ¿no? Cuando le pregunto sobre violaciones a los derechos humanos y tortura y todo eso, más o menos iba bien, pero luego, cuando saco mi iPad, que no sé, uno de los segurosos ahí en Venezuela no se dio cuenta que tenía mi iPad, y aquí en el iPad había sacado las imágenes de unos jóvenes y niños que estaban en un camión de basura, comiéndose la basura. Y cuando Nicolás Maduro me dice, ¡Vente, vente! Gracias, gracias por estar aquí, ¿eh? ¡Marta! Cuando Nicolás Maduro dice que la revolución bolivariana, después de 20 años, está avanzando y que está progresando, yo le muestro el video de estos niños que se están comiendo, comiendo la basura y que le están diciendo a Nicolás Maduro, ¿sabe qué? ¡Queremos otro presidente! Yo creo que eso rompe cualquier cosa. Ese es el impresionante poder de la imagen. Podemos hacer 17 minutos de preguntas y tirar palabras, pero cuando le podemos mostrar a un dictador que la realidad es muy distinta a como él la presenta, ahí cambian absolutamente todo. Quiero decirles, ahorita vienen todos nuestros compañeros que me acompañaron. Bueno, María Martínez es una luchadora, una leona, cuando nos metieron a... A ver, termina la entrevista, se para Nicolás Maduro, dice, aquí se terminó la entrevista, yo le digo, ¿por qué no contestan las preguntas? Lo que usted está haciendo no es de un demócrata, es de un dictador. Se lo pude decir en el Palacio de Miraflores. Y ese va, ¿no? Entonces llega el ministro que se llama Jorge Rodríguez y nos confisca todas las cámaras. Vinimos en el avión, nos robaron las cámaras, nos robaron las tarjetas, iba a decir cintas, pero eso yo... Me voy a la dar. Que ya tengo 60 años. Las tarjetas digitales y nos quitaron los celulares. Porque tenían miedo de que se filtrara en los teléfonos celulares las entrevistas que habíamos hecho. Así que, en el avión nos venimos sin nada. En la noche, ayer a la una de la madrugada, me regresaron mi celular, pero ahorita se los enseño. No tiene nada. Le quitaron todo el contenido. Así que, por favor, la próxima vez, cambien mi teléfono. Ya no voy a poner otro teléfono y otro celular, porque ese seguramente está hackeado. Y, por último, déjenme agradecerles a todos, porque yo sé que cada uno de ustedes hizo muchísimo para que pudiéramos salir, para que estuviéramos aquí tranquilos, pero sobre todo para sacar a nuestros dos compañeros telizolanos, a Francisco y a él. Gracias, de verdad. No saben cuánto los quiero y cuánto aprecio que estén aquí. Gracias a ti. Gracias.